Estas tú, notadas en el cielo, te hay trovada tu piano, estoy en el rato de tu mundo. Un pasaje, notada, un gabiano, la posada su nuestro hielo, el delito. Un pasaje, no, 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 no. El posto si presta mucho, no es un posto cualquiera, me sembrava de suonar el saloto de casa. Yo no, 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 no. Un saloto così grande, però l'atmosfera era quella, tutto fa, l'accoglienza, l'ospitalità, la generosità. La Calabria l'ha detto lei, non per due giorni, ma per… Es un montón de días, seguro, mira. Aquí va en 10 minutos al mar y en un cuarto de hora en la montaña. Es un privilegio pazesco, que no hay ninguna otra zona de Italia. ¿Ultima cosa? ¿Cuál es el secreto de estas canciones que están todos cantando en el año? No, no lo sé, no, davvero. No hay reglas para escribir canciones que duran en el tiempo. No es como hacer el pasticero, o sea, nada contra el pasticero. Pero el pasticero sabe que necesitan ciertos ingredientes. Aquí es lo que viene fuera, pero es difícil entender por qué vienen fuera ciertas historias en las otras historias, pero es el fascín de la creatividad, al menos esto no se explica, al menos esto, porque por el resto nos han explicado todo, al menos la creatividad es un punto interrogativo. ¿Ci rivedemos en este, por una Calabria estiva? No, no, no. Yo aquí estoy siempre, a darme una decina de días. ¿Ahora le telecamere? ¿Damos el apuntamiento de calabreses por el este? ¿Ale telecamere? No, seguramente. Yo vi aspetto y espero que, insomma, vi recordate y si recordino de mí por esta esta. Yo aquí vengo siempre con un immenso placer. Gracias. 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 Gracias.